Hola, si estás viendo este curso es porque estás interesado en crecer en Instagram, en crear un nuevo negocio, en hacer crecer tu negocio por Instagram, en trasladar una empresa tradicional a los medios digitales y quieres saber cómo hacerlo correctamente. Yo decidí hacer este curso gratuito para que muchas personas puedan tener acceso a toda esta información que es tan valiosa. Recuerden que el mundo está cambiando muy rápidamente y tenemos que estar definitivamente en los medios digitales. Antes que nada, quiero hablarte un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Carolina Ramírez, soy emprendedora igual que tú o como tú también lo quieres ser y lidero un grupo de más de 1.200 emprendedoras en toda Colombia a través de mi empresa Mesú, en donde les enseñamos y las capacitamos para que ellas puedan generar y crear su propio negocio, pero las capacitamos en diversos temas, entre ellos todo el tema de marketing digital. Además, quiero contarte que vengo estudiando todo este tema hace 7 años, no he parado de estudiar porque realmente es importante conocer cómo se está moviendo esta tecnología, cómo se están moviendo estas aplicaciones y cómo podemos vender a través de ellas. Pues la verdad es que inicié con Facebook porque Facebook era la aplicación que en ese momento, hace 7 años estaba como mandando la parada, pero ahorita sigue obviamente Facebook teniendo demasiada fuerza, pero la aplicación con mayor crecimiento es Instagram, donde más personas están, la que viene creciendo muy muy fuerte y donde realmente tú como emprendedor y como marca tienes que estar. Hace unos años era súper difícil llegar a muchas personas, estábamos como limitados a un área geográfica, porque no teníamos acceso a tanta tecnología, no teníamos el acceso a internet y las redes sociales definitivamente han revolucionado como este mundo. Y debido a que ya tenemos acceso a ellas, podemos vender nuestros productos, podemos ofrecer nuestros servicios en cualquier parte del mundo. Y realmente la economía, el mundo se está moviendo, es gracias a todo este tema digital. Es importante que también tengas muy claro que todo el tema de marketing ha cambiado. Ya la forma como abordamos a los clientes es muy distinta. Ya las personas no están en la televisión, las personas no están viendo revistas o periódicos, las personas se mantienen y están conectadas todo el tiempo con su celular, con su tablet, con su computador. Entonces debemos estar donde las personas están. Y una herramienta súper poderosa donde le podemos llegar a las personas es a través de Instagram. Instagram es la aplicación en donde la gente quiere estar todo el tiempo, donde la gente desea estar conectada con su familia, con sus amigos, publicando lo que están haciendo, mostrando su vida. Entonces ahí como marcas tenemos que hacer siempre presencia. Aparte de que ha cambiado el lugar o la forma en donde encontramos a las personas, también ha cambiado la forma en que vendemos. Antes lo que hacíamos era vender un producto con ciertas características y dar un buen precio y eso era más que suficiente para generar unas muy buenas ventas. Ahora la estrategia es distinta. Ahora hay que atraer el cliente, generarles confianza y darle una muy buena experiencia. Los consumidores están más educados, saben más, y tienen la posibilidad con el internet de comparar con otros productos, con otra competencia y elegir entre uno de ellos. Esto nos obliga a estar más actualizados, a aprender más y a capacitarnos todo el tiempo. Así que empecemos ya con este curso. Para iniciar, quiero contarles un poquito de la historia de la aplicación y de la importancia de estar en ella. Entonces, lo primero es que el lanzamiento de Instagram fue el 6 de octubre del 2010 y luego el 9 de abril del 2012 fue adquirida por Facebook. Es muy importante resaltar que aunque Facebook e Instagram son aplicaciones diferentes que ingresamos por partes distintas para acceder a ellas, pues realmente ellas son la misma compañía y están tratando de integrarla. Digamos que Facebook es como la mamá, la matriz de Instagram. Y también tienen otro compañero que es súper importante, que se puede llamar una red social también, que es WhatsApp. Y todas tres están súper integradas, tenemos herramientas que podemos utilizarlas todas juntas y eso nos ayuda para que más adelante podamos hacer anuncios y entender otras cositas de por qué Facebook e Instagram deben ir como de la mano. Después de que se lanzó Instagram, pues empezó a tener un crecimiento súper grande de usuarios, Facebook decidió comprarla y después de que la adquirió Facebook, como le metió más dinero, como invirtió más en la aplicación, le generó nuevas herramientas, modificó el algoritmo, todas esas cosas, permitió que esta aplicación un año después alcanzara los 100 millones de usuarios. Esto es una cifra muy significativa porque en muy poco tiempo la aplicación tuvo demasiada como aceptación en muchos países. Bueno, y ahora sí, ¿por qué es que debemos estar en Instagram? ¿Por qué la gente habla tanto de Instagram? ¿Por qué dicen que les va tan bien y a mí no me funciona? Lo primero es que estamos en una era totalmente digital y a los consumidores cada vez no se importa más lo que piensen o opinen las demás personas. Entonces, si por ejemplo tú estás en Instagram y tú ves que tu amiga le dio like a una cuenta de una empresa, le dio like a una influenciadora, le comentó algo, te envía la imagen de cierta cuenta que sigue, todo eso para uno es súper importante y súper relevante y entonces uno quiere como estar, como se dice, en la onda social. O sea, si unas personas están siguiendo esta cuenta, yo quiero seguirla. Si unas personas están usando esta ropa, yo quiero, pues, usarla. Entonces, es muy importante estar en Instagram porque es una manera como de descubrir qué es lo que está consumiendo la sociedad y pues a nosotros nos importa demasiado lo que piensen los demás de nosotros, lo que compran, lo que hacen, lo que miran. Entonces, pues, la aplicación en donde está pasando todo eso es en Instagram. Otra razón es porque debemos estar donde el público está. Entonces, si nosotros como marca queremos mostrarnos, pues, definitivamente Instagram es el lugar en donde se mantienen todas las personas. Desde que se levantan, las personas lo primero que hacen es mirar Instagram o Facebook, pero digamos que Instagram en este momento está teniendo como cierta aceptación mucho mayor que la de Facebook para ciertos rangos de edades que ya más adelante les explico cuáles. Actualmente Instagram tiene mil millones de usuarios activos al mes, lo que quiere decir que mil millones de personas se conectan mínimo una vez al mes a Instagram. Y diariamente tiene activos 500 millones de usuarios. Imagínense la cantidad tan grande porque son 500 millones de personas metiéndose a Instagram al menos una vez al día. La verdad es que esto es contando que se metan una vez al día, pero muchas personas en promedio, la mayoría, se meten muchísimas más veces. Desde que se levanta, después a la hora de almuerzo, cuando tiene un ratico libre, todo el tiempo estamos metidas en la aplicación. Otra razón por la que debemos estar en Instagram es que las interacciones en las redes sociales son muy importantes. Las interacciones son los likes, los comentarios, los me gusta, porque eso demuestra como afinidad del usuario frente a lo que publicamos. Entonces, la aplicación después de Facebook que más tiene interacciones es Instagram. Facebook es obviamente una aplicación que lleva muchos más años, es una aplicación que todavía sigue consumiendo, que tiene un público muy amplio de edades, pero Instagram le sigue ganando terreno porque está en mayor crecimiento que Facebook y pues las interacciones en Instagram van en crecimiento también. Otra razón por la que debemos estar en Instagram es que una imagen o video vale más que mil palabras. Instagram realmente fue una aplicación que se creó muchísimo más visual. Recuerden que cuando Instagram inició, si ustedes abrieron su Instagram hace mucho tiempo, Instagram inició con fotos y la aplicación fue la que puso de moda todo el tema de los filtros. Entonces, eran como poner imágenes, nosotros le poníamos un filtro y eso era lo que compartíamos. No sé si recuerdan que habían varios filtros, que de hecho pues todavía hay las opciones, pero ya no los usamos tanto, que era Valencia, bueno, habían varios, y siempre le poníamos un filtro a nuestras fotos y eso era como la diferenciación que tenía Instagram. Entonces, por eso decimos que una imagen vale más que mil palabras, porque en Instagram el contenido es súper visual, la gente le gusta muchísimo porque es muy visual, y el video con el tiempo lo fueron pues como integrando a la aplicación y ahorita también tiene mucha, mucha relevancia el video. La tendencia además es ser social, entonces pues obvio Instagram es una red social, recuerden que queremos como que conectar con todas las personas, que nos vean. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un viaje y no lo publicamos en Instagram, es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, a través de Instagram nosotros descubrimos nuevos restaurantes, descubrimos nuevos lugares, eventos, o sea, muchísimas cosas, e incluso descubrimos marcas, influenciadores o profesionales. Unos datos importantes de Instagram que les voy a comentar acá, para que digamos que le vean la real importancia que tiene esta aplicación y por qué debemos estar en ellas. Entonces, lo primero es que en Colombia tenemos 37 millones de usuarios activos, eso es una, digamos un número muy, muy representativo, porque en Colombia somos 50 millones de colombianos, entonces 37 millones de usuarios activos es una suma muy, muy grande, o sea, hay muchas personas conectadas a la aplicación, que conocen la aplicación y que están ahí. Entonces, obvio, como marcas tenemos que estar ahí para que nos vea todas esas, pues esas personas que están ahí activas. El 60% de las personas afirma descubrir nuevos productos en Instagram. Muchas veces hay demasiados como personas que quieren hacer ventas y siguen tratando de usar como los medios tradicionales, como televisión, radio, volantes, todo eso, pero si les soy sincera, todo esto ha perdido muchísimo el efecto por el tema de las redes sociales. Tú ya televisión no ves casi, ya no ves casi revistas, ya todo lo ves a través de el celular, a través de todos los canales digitales, entonces, si tú realmente quieres llegar a las personas, tienes que estar en un canal digital. Y además, si el 60% de las personas afirman que descubren marcas en Instagram, pues debes estar en Instagram, el 60% es un porcentaje súper alto. Además, es la app favorita en México y Latinoamérica. Esta es algo súper chistoso porque a las personas les da como, digamos, frustración no tener casi seguidores, pero acá hay un dato súper importante y es que dos de cada tres usuarios visitan perfiles de empresas que no siguen. Entonces, tú descubres una empresa, la miras, pero no le das seguir. La tendencia ahorita es stalkear, no seguimos a todas las personas o ingresamos muchas veces, la vemos, pero no la seguimos. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, con temas como restaurantes o profesionales. Y cuando en el momento tú necesites ir a un restaurante o quieras contratar a un profesional o quieras, no sé, ir a un evento, tú vas y te diriges, incluso conoces el nombre de la cuenta y vas y te diriges y haces todo el proceso como si lo siguieras, descubres qué está haciendo, qué está montando, qué eventos tiene en el momento, qué promociones, o sea, absolutamente todo, pero simplemente no sigues una marca porque la tendencia es stalkearla. O sea, es el comportamiento del consumidor en este momento. Otra cosa súper importante es que 200 millones de cuentas consultan perfiles de empresa cada día. O sea, 200 millones de personas están mirando perfiles de marcas todos los días, lo que quiere decir que en Instagram sí descubrimos cuentas, o sí descubrimos cuentas comerciales, sí descubrimos marcas, sí descubrimos empresas, restaurantes, profesionales, porque nosotros mismos los buscamos, los stalkeamos y pues nos interesa conocer ese contenido en Instagram. Se han incrementado en un 80% las visualizaciones de videos. Los videos son muy importantes, Instagram es una red pensada para imágenes y ya después de que Facebook la adquirió, le ha ido metiendo como herramientas como son los videos. Los videos ahorita tienen mucha, mucha fuerza y algún adelanto que les quiero dar por ahí es que Facebook es Instagram y WhatsApp y Facebook quiere hacerle la competencia como a YouTube. Entonces está dándole mucha, mucha fuerza a los videos, los anuncios por videos son mucho más económicos, entonces también es muy recomendable hacer videos. Un tercio de las historias más vistas en Instagram son de empresas, o sea, un tercio de las historias que tú ves cada día son de empresas y eso es muy relevante porque un tercio con esa cantidad de personas que están activas en Instagram son muchísimas personas, entonces sí tenemos la posibilidad de estar en Instagram, que nos conozcan y que vean lo que nosotros hacemos. 71% de los usuarios tienen menos de 35 años. Esto es algo que siempre ha marcado como la pauta en Instagram y es que los usuarios de Instagram son usuarios jóvenes, el 71% tienen menos de 35 años. Sin embargo, pues ya está empezando a haber una tendencia en que las personas más adultas también están teniendo Instagram, pero si tú eres una marca que tu público objetivo son personas jóvenes, con mayor razón debes estar en Instagram. Los usuarios pasan en promedio 53 minutos en Instagram diariamente. 53 minutos quiere decir que no pasen los 53 minutos de corrido, sino que ingresan en la mañana, después de la hora del almuerzo y sumando todo eso pasan en promedio 53 minutos dentro de la aplicación. A veces montando publicaciones, a veces mirando historias, a veces stalkeando, lo que sea, pero pasan ahí 53 minutos en promedio. A veces podemos pasar más o menos, pero ese es como el promedio y este promedio se aumentó después de que Instagram lanza las historias. Antes de las historias, el promedio que pasaban las personas en Instagram eran como 27 minutos. Ahorita, con el tema de las historias, pues la gente le gusta ver historias y pasan como mucho tiempo viendo todas las historias y obviamente eso incrementó los minutos que nosotros pasamos dentro de la aplicación. Las marcas generan cuatro veces más interacción en Instagram que en Facebook. En la diapositiva pasada les estaba diciendo que Instagram era la aplicación después de Facebook con más interacciones. Pero acá es un dato súper relevante sobre todo tú que quieres emprender, que quieres hacer marca y es que Instagram es la aplicación que más interacción tiene, pero para las marcas. O sea, si tú sumas el promedio de interacciones que tiene Facebook e Instagram, todavía Facebook sigue teniendo más interacciones, más likes, más comentarios. Pero si tú comparas una marca en Facebook y una marca en Instagram, en Instagram las marcas tienen muchas más interacciones de las que puede obtener en Facebook. Bueno, ya ahora sí para continuar y para entrar como más al grano quiero hablarles un poquito de los tipos de cuentas. Los tipos de cuenta en Instagram son muy importantes y relevantes y tenemos que saber cuál tipo de cuenta escoger para que realmente nuestra marca pueda visualizarse y tenga el contenido como adecuado. Lo primero es que Instagram cuenta con dos tipos de cuenta que algunas veces pueden llamarlas como tres. Hay una cuenta que es una cuenta personal y una cuenta comercial. La cuenta personal es esa cuenta que nosotros abrimos para chismosear, para seguir marcas, para ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, ver lo que publica, lo que normalmente hacemos todas las personas. Esa es una cuenta personal y hay una cuenta profesional o comercial. Esa cuenta profesional o comercial puede estar dividida en dos, que es una cuenta creador o una cuenta empresa, que acá al lado derecho de la diapositiva pueden verlas. La cuenta creador es una cuenta en la que deben estar las personas que son muy famosas, muy reconocidas, como por ejemplo una Carolina Cruz, una actriz de Hollywood, una actriz de Hollywood, alguien que realmente es ya famoso por fuera de las redes, que las personas las distinguen y que la gente quiere seguirla y quiere saber su vida y quiere chismosearla. Eso es básicamente, digamos, que una cuenta creador. Una cuenta de empresa es una cuenta en la que debemos estar todas las personas que queremos darnos a conocer en Instagram. o sea, marcas, influencers, todo este tipo de personas que queremos mostrarnos profesionalmente. ¿Por qué debemos estar ahí? Porque la cuenta de empresa, al igual que la creador, nos permite ver las estadísticas y eso es lo que hace la diferencia de la cuenta personal. O sea, la cuenta personal es para tú chismosear, montar tus cosas, la cuenta profesional es para que tú puedas ver las estadísticas. ¿Pero por qué elijo la creador o la empresa? Porque la empresa, además de ver las estadísticas, me permite hacer anuncios en el administrador de anuncios. O sea, me permite pagarle para que me puedan ver muchísimo más. Para hacer ventas, para darme a conocer, para darle impulso a alguna publicación, todo eso me lo permite la cuenta de empresas, mientras que la cuenta creador no me permite hacer ese tipo de anuncios. Entonces, yo a todas las personas les recomiendo que esté en la cuenta de empresas. ¿Cómo marca o como influencer? ¿Por qué no en la creador si soy un influencer? Porque si tú te quieres dar a conocer, pues vas a requerir también hacer anuncios, porque así está la aplicación en este momento. O sea, ya no es como antes que tú conseguías un montón de seguidores y un montón de interacciones muy fácil, sino que ahorita es un poquito más complejo y tienes que hacer anuncios para poder lograr como esa visualización. Entonces, por eso es muy importante que estemos en la cuenta de empresas. Además, la cuenta creador yo la recomendaría, pero para personas ya realmente muy famosas, o sea, tú puedes ser muy famoso en la red social, pero siempre vas a querer crecer, siempre vas a querer vender más cosas, bueno, todo ese tipo de, digamos, estrategias que sí te la permite la cuenta de empresa. Entonces, así como en repasito rápido, Instagram tiene dos tipos de cuentas, la personal, la profesional, que la profesional la podemos dividir en creador o empresa y que debemos estar en la cuenta empresarial si queremos como resaltar como marca o queremos ser un buen influencer. Quiero mostrarles cómo ustedes pueden convertir su cuenta en una cuenta profesional. Entonces, estamos acá en Instagram, le damos clic a las tres rayitas, damos clic a configuración y nos vamos a cuenta. En cuentas, al final, está en azulito algo resaltado que dice cambiar a cuenta profesional. Entonces, tú le das clic ahí y te sale la opción de elegir creador o empresa, que es lo que yo les estoy mencionando y pues, mi recomendación es que estén en empresa. Básicamente es eso, es súper sencillo, no hay que hacer como nada adicional. Ya tú le das a empresa y él te empieza a dar como unas recomendaciones, las sigues y pues ya al final le das a aceptar y ya queda tu cuenta como una cuenta de empresa. Al tener la cuenta como empresa, recuerden que pueden ver las estadísticas de Instagram. Ahora vamos a tocar el tema que para mí es el más importante y relevante en Instagram y es el tema del engagement. El engagement es una palabra que probablemente muchas veces hayas escuchado y si no la has escuchado tenla súper grabadita en tu cabeza porque el engagement es realmente lo que hace que una red social funcione y en Instagram no es la excepción. Instagram es igual a engagement. El engagement es todas esas interacciones que hacen nuestros seguidores o nuestros usuarios en la red social. ¿Cuáles son esas interacciones? Los likes, los comentarios, las reacciones, las visualizaciones, enviarnos mensajes directos, compartir nuestra publicación, todo eso son interacciones y tener un buen engagement quiere decir que tenemos unas buenas visualizaciones. Si nosotros tenemos el engagement bajito, si las personas no nos dan casi likes, no nos comentan casi, no nos reaccionan, ese tipo de cosas disminuye las visualizaciones porque Instagram simplemente dice que este contenido no es relevante, no es bueno y no se lo va a seguir mostrando a más personas. Entonces por eso es que nos tenemos que esforzar mucho en tener un engagement excelente. Hay muchas estrategias para generar un buen engagement, para mejorar el engagement, para crear comunidad, fidelizar a nuestros clientes y lo más importante para poder empezar a generar ingresos a través de Instagram. Eso no es solo para un poquito, de verdad que funciona, pero para lograrlo tenemos que tener unas bases súper sólidas, un conocimiento muy claro y además aplicar estrategias que favorezcan todo el tema del algoritmo. Por eso te quiero invitar que si quieres conocer más a fondo, si de verdad quieres emprender, necesitas aprender muchísimo más de esta red social. Te invito a que conozcas un poquito más de mi curso, te voy a mostrar de qué se trata para que ya pases a otro nivel y puedas en serio empezar a generar resultados en Instagram. Entonces el curso que crees se llama Impulsa tu negocio en Instagram, lo creé en cuatro fases, te la voy a mostrar acá para que entiendas bien qué es lo que vas a aprender. Tenemos cuatro fases que es una fase teórica, que es una fase en donde te explico las bases sólidas que necesitas de Instagram. Hay una parte que realmente tenemos que saber de teoría, que es donde está como todo ese conocimiento y funcionamiento de la aplicación como tal. Otra que es una fase teórica práctica en donde te doy un poquito más de teoría, pero ahí mismo te empiezo a explicar cómo puedes implementar estrategias para que te empiece a funcionar. La tercera fase es la fase de evaluación y ejecución, es donde medimos, donde nos damos cuenta si las cosas sí están sirviendo realmente o que no está funcionando para mejorarlo y tenemos la fase de crecimiento. Muchas personas empiezan como al revés y empiezan es a crecer, a crecer, quieren tener más seguidores, hacer estrategias de venta, hacer estrategias de influenciadores, pero si no tienen las tres fases anteriores claras, las tienen bien implementadas, esta fase de crecimiento no va a ser ni muy efectiva o vas a crecer pero sin tener buenos resultados. Entonces te voy a explicar cada una de las fases rápidamente para que de verdad te animes y tomes este curso, además que tengo una oferta súper especial para ti que estás viendo este webinar. Entonces la primera, en la fase teórica vamos a ver por qué debemos estar en Instagram, los tipos de cuentas de Instagram, cómo crear una cuenta comercial en Instagram, qué es engagement, cómo medirlo y su importancia, o sea, les hablaré un poquito más de todo este tema y además cómo funciona el algoritmo de Instagram. El algoritmo de Instagram es clave para obtener buenos resultados en Instagram, desconocer el algoritmo va a reducir nuestro alcance drásticamente y obviamente va a hacer que no tengamos pues como ingresos si no lo manejamos de la forma adecuada. La segunda fase es la fase teórica práctica en donde vamos a hablar del feed concept, la importancia que es tener un buen feed concept, tener un diseño acorde con nuestra estrategia, la biografía, cómo debe ser nuestra biografía. La biografía debe ser muy estratégica porque es el único lugar donde podemos tener un enlace en Instagram que nos genere ventas, que nos genere conversión, que nos genere la opción de captar leads, entonces la biografía debe ser muy, muy bien hecha. También te explicaré cómo hacer una publicación, una historia y cómo hacerlas correctamente para elevar nuestro alcance. Además vamos a hablar del avatar de nuestro cliente ideal, en qué público es el que nos debemos enfocar, por qué es tan importante personificar la marca, eso es algo muy importante en estos días porque las personas no le están comprando a marca, sino que realmente le están comprando a personas. También te quiero hablar un poquito de los hashtags, los hashtags pueden ser una herramienta súper poderosa, o una herramienta muy, muy mal manejada porque los hashtags nos pueden hacer elevar nuestro alcance, conseguir seguidores, pero además el mal uso de hashtags que a veces o la mayoría de las personas desconocen puede hacer que Instagram nos penalice y por ende no le aparezcamos a nadie. Te enseño cómo hacer tu contenido, cómo programarlo para que no tengas que estar preocupándote cuándo publicar, cómo publicar. Hablaremos también de la estrategia de Instagram Live e Instagram TV que es súper importante y te enseñaré a manejar el Instagram desde el PC y para qué funcionalidad nos sirve muchísimo y además hablaremos de todo el tema de penalización. No sé si sepas si estás penalizada, no estás penalizado o si debes tener ciertas cositas en cuenta para que no te penalicen. Si estás penalizado te enseño cómo hacer o qué puedes hacer para evitar que esta penalización continúe o para lograr mejorarla en un tiempo determinado. La tercera fase es la fase de evaluación y ejecución. En la fase de evaluación medimos todo, cómo ver las estadísticas dentro de la aplicación, fuera de la aplicación, qué tiempo recomendable es estar en Instagram para tener como mayores beneficios, además te enseño cómo aumentar el engagement, cómo mejorar todo eso para generar más visualizaciones y mayor alcance. Te explico cómo crear comunidad, cómo tener realmente fans de nuestra marca, cómo debemos responderles para generar ventas, cómo debe ser ese tráfico y ese trato con las personas y una estrategia súper poderosa para Instagram que es la que yo implemento en todas las cuentas que manejo. También para finalizar tenemos la fase de crecimiento que yo sé que a muchas personas le interesan pero esta debe ser la última fase y es la fase en donde captamos seguidores, cómo conseguir seguidores y la estrategia de influencers que a veces las personas creen que los influencers no funcionan y realmente ellos sí funcionan es algo que está con demasiada fuerza en este momento y es el marketing de influencers pero tenemos que saberlo hacer bien, exigirle a las personas cómo hacerlo y contratar al influencer adecuado de acuerdo a nuestro público objetivo. Y la mejor parte de todas es que este curso está completamente actualizado con todas las herramientas nuevas de Instagram, con todas las nuevas actualizaciones. Acá abajo encontrarás más información y el link para adquirir el curso y reservar tu acceso. Espero les haya gustado y los espero en el curso completo para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!